Yo tengo ya a Seba Mastropaolo acá en la radio. ¿Cómo anda, Seba, querido? ¿Cómo anda, Bonero? Muy bien, muy bien. Si vos me lo pedías, me decías, chelero, dejame correr este tema, me gusta, se lo quiero dedicar a alguien, yo capaz de hacer una decepción mayor. Yo lo estaba tarareando, Miguel. Vos no me viste, pero lo estaba tarareando. Yo también te iba a decir, si lo cantamos un ratito, dije, nos van a putear a nosotros. Porque la gente no es que quiere escuchar lo que nosotros le hablemos encima. No nos quiere a nosotros. Yo no me animaría a cantarlo. Lindo tema, ¿eh? Yo no me animaría. Lindo tema, pero bueno. Bueno, el tema que tenemos ahora, no sé si será lindo para muchos, para pocos, para unos muy pocos, la verdad me llama la atención, porque la palabra me lo dice, una pensión universal para un adulto mayor. Cuando hablamos adulto mayor, edad, Seba... 65 años. Y la idea es que reciba alguna ayuda, me imagino que sea una pensión, universales para todos, inclusive aquellos que no hayan tenido la cobertura de aportes durante su... Durante nunca. Una época laboral, nunca, claro, nada. Nunca, esto es amplio, como vos bien lo dijiste, es un beneficio que lo que trata de darle es una cobertura universal. ¿En qué sentido? Una cobertura económica y una cobertura de salud, porque esto también les permite contar con la obra social, con PAMI. Entonces, vamos un poquito a los requisitos y charlamos un poco, como dice el título, pensión universal al adulto mayor. Había un lugar, un nicho social, donde gente adulta, por diferentes cuestiones, no tenía aportes. Lo detectamos, muchos venían por diferentes pensiones, jubilaciones por edad avanzada, diferentes situaciones que generaban complejidad para otorgar el beneficio. Entonces, se buscó que sea universal, que pueda darle cobertura a todas esas personas mayores de 65 años, hombres o mujeres. Aquí la primera diferencia, para no confundir. Bien. La mujer también tiene que tener 65, no 60. Acá no hay una, no es como la jubilación común. La universal es para todos mayores de 65, hombre o mujer. Cuando hablamos para todos, se dieron muchísimos casos negros, sobre todo en la zona norte de la provincia de Reconquista para arriba. Empleados rurales, personas que vivían en el campo, personas que creían que tenían aportes y muchas veces no los tenían. Entonces, llegaron a la edad de jubilarse y se dan cuenta que por diferentes situaciones no llegaban. no les contemplaba una moratoria, no había forma de cerrar esa situación. Y se genera esta opción que muchas veces lo que hace es simplificar, obviamente, porque hablamos de un beneficio que representa el 80% de la jubilación, no es el 100% de la mínima, es el 80%, pero les da cobertura universal de salud y una, obviamente, retribución económica. Entonces, con esto lo que se hizo, se buscó cubrir esa franja que no tenía ningún tipo de cobertura para que cualquier persona que llegaba a esa edad, que todos entendemos que es el momento más vulnerable, el adulto mayor, y no podía ser que no tengan cobertura. Entonces, se genera esta opción. No fueron una cantidad de casos tan significativos. La verdad que, gracias a diferentes moratorias, a diferentes procesos, no quedaba tanta gente. Claro, no hay muchísima gente que no tenga ningún tipo de cobertura. No, no, no. Fueron casos de 100.000 casos. De 65 para días, vamos a hablar de salud. Así todo, si no tuviese una obra social, si no tengo... El Estado se hace, o se debería hacer cargo igual, digamos, a estas personas. Exactamente. Tenemos claro que esto sí o sí cae en el Estado, porque una persona que no tiene cobertura social, obviamente caería, o a un hospital público, o a una dependencia. Entonces, lo que se busca es, en esto, normalizar, incorporar, generar un servicio, y de nuevo. Viste cuando vos decís, bueno, este hombre, una persona que puede tener o hasta situación de calle o situaciones extremas, bueno, seguramente un changarín, una persona, no pudo haber hecho los aportes. Bueno, esto universaliza, lo jerarquiza, le da derechos, le da una asignación mensual y le da la cobertura de salud. Es importante para tenerlo en cuenta. ¿Sabés por qué digo? Hago un parate, Seba, porque muchos de los que la podrían obtener, por ahí no pueden ni escuchar ni radio, no tienen un abogado de los asesores, no tienen, a ver, alguien que conozca, un vecino que conozca y que diga, mirá que, Carlito, usted puede entrar a la pensión universal, Exacto. Así como base, para aquel que no puede pagar un abogado, repito, que no está escuchando radio, ni tiene internet ahora, yo me cruzo, está el tipo ahí, en casi una situación de calle, le quiero dar una mano, ¿cómo hago para que él se acerque o a dónde a poder tramitar esta pensión universal? Negro, en ese caso puntual, estamos hablando de una situación muy límite, una persona muy vulnerable, lo más importante es que únicamente cuente con el DNI, contando con el DNI, como esto no requiere aportes, es mucho más simple, porque se le otorga directamente con el requisito de edad, teniendo el DNI, siendo obviamente nacido argentino, nacionalizado con 10 años de antigüedad, o residente con 20 años de antigüedad, y 10 años de residencia en la República Argentina, lo puede solicitar, no tiene ningún otro requisito, se presenta al ANSES, se solicita con ese DNI, se gestiona, y automáticamente el ANSES le genera una cuenta y le habilita para que vaya al PAMI y pueda dar de alta la cobertura social, es muy simple, únicamente gestiona el ANSES, si pudiese, hay cuestiones que se pueden generar online, pero estamos hablando de sectores vulnerables, que puede llegar a complicar el online, entonces presencial, negro, presencial, con el DNI, con el DNI, obviamente necesitamos identificar a la persona, tenemos que, digamos, la información tiene que fluir, y una vez que se tiene el DNI, que se corrobora, que tiene 65 años de edad cumplidos, automáticamente se solicita la PAMI, es algo muy simple, porque no hay que comprobar aportes, no hay que chequear historial, no hay que hacer... No tiene que tener... A ver, me presenté ese o cobro poco en la mía, no me... No, 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 esto es para el que no tiene ningún tipo, es una ayuda. Es incompatible con cualquier otro tipo de jubilación, es incompatible con cualquier otra pensión, obviamente estamos hablando de otorgar derechos a personas que hoy están en absoluta vulnerabilidad, que no tienen nada, nada. Entonces, en este caso, se le va a otorgar el beneficio que corresponde. Ahí tengo tres o cuatro de algo que ya lo blanqueaste, además porque te lo había preguntado, que de hecho varios han salido de este beneficio cuando entró lo de ama de casa. Claro, bueno... El que tenga la de ama de casa no puede contar con esto. No va a poder contar con esto, esto también tener en cuenta que, de nuevo, es un beneficio que se otorga a personas que no cuentan con ningún otro beneficio y la búsqueda es, obviamente, complementar. También existe la posibilidad de que, por ejemplo, si a una persona le faltaban años de aporte e incorpora la Puan, si después termina de completar los años de aporte que le faltaban, puede pasar a una jubilación tradicional, ordinaria, porque es mayor el monto, digamos. Claro. Pero esto, o sea, se puede salir de la Puan hacia algo mejor, pero no se puede bajar de otra cosa a la Puan. Está bueno. Exacto. Che, meto Puan y no, me voy a perder la otra cuando... No, no, no. Por ejemplo, puede entrar a la Puan, a la pensión universal del adulto mayor, por ejemplo, tiene un bono de tributo social, hace algunos aportes que le faltan para llegar a la otra y después, cuando le da la jubilación ordinaria por los años de aporte, se migra a la jubilación ordinaria. A opinión de la gente, uno se manifiesta a favor por el tema de, claro, algunos trabajadores que son informales que, a ver, dentro de su condición no saben que no le hicieron los aportes, si no los hubiesen podido jubilar nunca y probablemente no porque él no trabajó, sino porque hasta le pueden haber mordido los aportes, ¿no? Y tengo, a ver, voy a remarcar algo que ya tengo dos o tres preguntas de lo mismo, fue lo que aclaramos, no es que hace una hora. Mayores de 65, sí o sí, sí o sí, hombre y mujer, punto uno. Sí o sí. No me den mil detalles porque hay un montón de gente que me cuenta historias mayores de 65 sí o sí. Es la única, es el único requisito negro y ser obviamente, como dije, argentino, nacionalizado, residente. Te lo saco de esto que por ahí me puede dar un panorama, no es el tema, pero voy a tratar de cumplirle a él. Una señora, ama de casa, 55 años, que sufrió una CV y tuvo alguna amputación, ¿se puede jubilar? Lo que puede buscar en este caso depende de la situación, no puedo dar, no puedo adelantar una postura porque es algo delicado, pero sí hay jubilaciones por discapacidad o incapacidad. Es lo que me pregunta si puede entrar la de ama de casa, Entonces, lo que tiene que hacer es, ahí se remite a una junta médica, se ve qué tipo de incapacidad determina esta junta médica y a partir de ahí se genera una pensión por discapacidad. Sí se puede hacer, la pregunta está contestada, pero bueno, ya entra junta médica, ya entra lo que dictamine junta médica y nosotros no podemos adelantar en base a algo que desconocemos porque no podemos dictaminarlo. Y cuando vení, claro, aparecen mil consultas más que no tiene que ver con el tema del día porque él tiene 33 años de aporte pero tiene 59 años, hago reemplazo de docente, ¿me puedo jubilar anticipadamente? Esto ya sale de la Puan, los aportes son en privado, dice Raúl. Está bien, la pregunta, aquí para jubilarse tenemos que cumplir dos requisitos esenciales, los aportes para una jubilación ordinaria estamos hablando, los aportes sí le da, no podés cumplir uno y el otro no, después se pueden compensar aportes, se puede subir el monto de la jubilación porque superaste los 30 años de aporte, pero eso es otra realidad, el hombre se puede jubilar a partir de los 65 años con 30 años de aporte, pero todo esto también, negro, te recuerdo, www.sebamastropaolo.com.ar nosotros contestamos todo este tipo de preguntas particulares, ingresa a esa página, les abro un link de whatsapp, me preguntan y nosotros se los vamos a devolver en estos días. Más allá de no sean los temas de la semana, ustedes pueden preguntarle ahí a Seba Mastropaolo. Todo lo que necesiten. Seba, mirá que interesante fue este tema, pero recordemos, la edad, porque lo estamos contando, entendemos situaciones privadas y miles, les pueden escribir, pero hay algunas cuestiones que tienen que ver con la edad. Hablame, Seba, de el monotributo social. Bueno, aquí también tenemos algo que se relaciona, negro, vos en un momento dijiste, bueno, hay gente que creía que le hacía aportes, pero le faltaba porque tenía la posibilidad. Bueno, hay una figura que es muy interesante, que sirve para eso y sirve para muchas variables más. Pero es esta figura del monotributo social. ¿Qué es el monotributo social? Es una figura que en este caso es tributario, del régimen tributario, pero que acompaña a los emprendedores, acompaña a personas que están en esta cuestión de oficios, es cuestión de, por ahí, algún tipo de changa, algún tipo de actividad puntual, que no es una profesión. Aquí vamos a separar rápida las aguas. Un profesional no puede hacer su monotributo social. Recién arranco de abogado, me compré el escritorio, Seba. No, me compré el escritorio, lo tengo en casa. No, pero mirá que lo tengo lo de mi vieja, Seba. No me importa, no se puede. No tengo cartel de abogado todavía. No, no se puede, no se puede como contador, no se puede como arquitecto, no se puede. Lo que busca es generar que realmente todas estas personas que están en este mercado informal empiecen a entrar a un mercado formal. ¿Cómo? Inscribiéndose y emitiendo facturas. Siempre hablamos, negro, de la economía informal, hablamos de que nadie emite facturas, de que tenemos un despelote a nivel tributario o infernal. Bueno, esto busca que esto se vaya regularizando, busca que estas personas que están generando un oficio tengan la posibilidad de emitir una factura. y cómo se los motiva para que esta persona se incorpore a este régimen. Se los motiva de una forma muy concreta y contundente. Se les hace una exención de toda la carga tributaria, se les hace una exención de todos los aportes previsionales, este es el punto importante para tener en cuenta, y lo único que pagan es el 50% de la obra social que después también pueden elegir en una cartilla que tiene la Secretaría de Salud. Ahora lo vamos a describir, la Superintendencia de Salud. Le dan un grado de formalidad, el Estado recauda y ellos están dentro del mercado. Exactamente, y acá el beneficio es que el monto que uno tiene que pagar para contar con este monotributo social, como te decía, es únicamente el 50% de la obra social. Entonces, imagínate, un trabajador que en este caso para contar con aportes, con carga tributaria, con emisión de factura, va a pagar únicamente 887 pesos por el 50% de la obra social y va a tener cobertura de salud. Y no solamente va a tener cobertura de salud de él, sino que va a poder incorporar a la familia a esta cobertura de salud, obviamente por cada uno que se incorpora, va a tener que pagar este monto de 887 pesos. Pero, negro, seamos sinceros, contar con obra social, contar con cobertura por este monto realmente es muy, pero muy beneficioso. Mirá la pregunta, es más, tengo dos, los que no quieren laburar, pero me lo dice directo y que quiere laburar porque él sufre una discapacidad graciable, dice, pero quiere tener también su monotributo, ¿se puede? Perfecto. Aún teniendo una discapacidad, puede tener un monotributo porque tiene miedo de perder la pensión, ya tiene pensión. Ahora se lo contamos, ahora se lo contamos. El monotributo social es compatible con un montón de actividades. Tenemos algunas actividades determinadas y tenemos algunas que son incompatibles. Algunas de las incompatibles ya las dijimos, la profesional, bueno, puede ser profesional y pedir un monotributo social. Bien. Pero con respecto a todo esto que son emprendimientos, tenemos límites de ingresos. O sea, por ejemplo, si estamos en relación de dependencia, por ejemplo, una empleada de casas particulares o una persona que cobra asignación universal por hijo, que también es una pregunta que se reitera, va a ser compatible con el monotributo social. Se puede tener las dos cosas, siempre y cuando ese beneficio que recibe no supere el monto de la mínima. Entonces, para contestarle a esta persona que te preguntó, esa pensión no tiene que superar los 37.524 pesos que hoy representa la mínima de la jubilación ordinaria. Entonces, si vos me preguntás eso, yo te digo, sí, dependiendo del monto que cobre. Entonces podría ser el monotributo social. Vos sabés que en base a eso, Raúl, que hoy te preguntaba, tiene 59 y dice, qué lástima la respuesta de mi atención. Pero no es que él te dé una respuesta porque quiere. Raúl, sería peor que te mienta. Hay que tener 65 años, Raúl, cada uno tiene su explicación del por qué la necesita. Pero a ver, lo que tenemos que hacer acá, me imagino lo que va a decir, va a responder para que vos no te hagas una idea que no se puede. No te puede decir que sí vas a poder jubilarte con 59. No lo definís vos, ¿no? Todavía no, negro. Todavía no. Por eso, a ver, le digo a la gente, Raúl, porque te lo tratamos de contestar. Obviamente, cuando me haces una respuesta, no espere que la respuesta sea como vos la querés, porque a mí también me encantaría que sea como uno quiere. Te damos la respuesta, en este caso, Seba, para que vos no te hagas una ilusión con 59 años de que te vas a poder jubilar. Cuando le dan a Argentina de 65, paso algo que no sé si es mito o realidad y vos me lo vas a poder dar, porque después en la calle le dan, le abren la apertura y dice, sigan y siguen jubilando en Argentina. Alguien de nacionalidad boliviana, paraguayo, ¿puede tener una jubilación? En este caso, no, yo lo dije muy claramente, tiene que tener 20 años de residencia en la Argentina, 20 años viviendo en la Argentina y los últimos 10 años con residencia comprobada. En ese caso, sí se le podría otorgar la PUAM, que es esta pensión al adulto mayor. Pero 20 años viviendo en la Argentina. Pero sacá esta, en Argentina, viniendo de otro país, ¿te da una jubilación? No, Nero, no, salvo algunos sistemas que es más complejo, no quiero profundizar mucho, pero hay convenios de reciprocidad. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona, por ejemplo, uruguayo, trabajó 20 años en Uruguay, viene a vivir a los 65 años a la Argentina y trae por un convenio de reciprocidad los 20 años aportados en Uruguay, la caja de Argentina le puede llegar a pagar, pero porque hay un convenio de reciprocidad. Hay un argentino que está cobrando allá. Exacto, y hay convenios internacionales que están pactados con países de Europa, con países de diferentes lugares, pero es más complejo el tema. O sea, esta idea, jubilamos los que vienen de Paraguay y Bolivia, me lo dicen, voy a tratar, y de Perú también, que voy a tratar de tomar como que es una idea que tiene él y que no es despectivo el término, no es real. No es real, salvo algunas cuestiones particulares que obviamente están determinadas por una ley preexistente. Mecánico, tributo social, ¿puede tener? En el caso que de nuevo no facture montos determinados, que no supere ese monto que nosotros recién nombrábamos, de estos 37 mil pesos, lo podría hacer. Hay actividades que nosotros tenemos que tratar de, digamos, el Estado, ¿qué hace? Como te está subvencionando este beneficio, el Estado también te va a tratar de decidir qué tipo de actividades va a ser la que más fomente, porque obviamente el Estado está pagando todos estos tributos que uno no paga. Entonces va a generar algunas actividades puntuales que van a ser las que tengan prioridad o que sean más relevantes para el gobierno. Generación de empleo, por ejemplo, una persona que vaya generando empleo o que trabaje, porque acá también quiero agregarte un dato, el monotributo social se puede pedir de forma individual, pero también se puede pedir de forma grupal. ¿Con qué? Con las cooperativas de trabajo. Es algo importante para tener en cuenta, porque también se busca regularizar esas cooperativas de trabajo que por ahí tienen algún oficio o están haciendo alguna actividad grupal. También buscamos, se busca este tipo de figura para regularizarla y para que puedan emitir factura. Entonces, también todo lo que sea preservación del medio ambiente, por ejemplo, fomento del turismo, actividades de promoción comunitaria, actividades locales, que van a ser las que uno busque, obviamente, fomentar como Estado para generar una mayor incorporación de personas que están en la irregularidad. Bien, Seba, te voy a pasar, no, vos vas a pasar, porque la verdad que hay algunas que planteo están buenos, otros que también me hacen la consulta que quiere que les usemos. Lo que estamos en el bloque es contando quiénes pueden acceder y quiénes no. Después, bueno. Y las consultas particulares, te vuelvo a decir, negro, nos las hacen en forma privada. Nosotros contestamos absolutamente todo para que cada uno sepa realmente con certeza cuál es su situación ante una jubilación, ante un requisito, ante cualquier cuestión que sea previsional, de índole laboral, de índole, para regularizar ciertas cuestiones, nosotros estamos a disposición para contestarlas. Bueno, otro, como no le cerraba lo que yo dije, como le dijimos que no venís y que te venís de Paraguay y hacés un trámite y te jubilan. Bueno, pero sí es verdad que vienen de otros países a parir acá, digamos. Lo que me quiere decir que viene es tremendo. Hay caravana de gente que viene a parir acá en la Argentina para que, no sé, tener las cosas argentinas. ¿Está chequeado esto? Hay que comprobar dónde se hizo el amor, Sebas. Si yo voy a tener un hijo argentino tengo que comprobar si no. Está complicado, ¿no? Está complicado. Pues si yo hice el amor en Miami. ¿Me hizo algo con la prueba de amor o no? No, no sé, lo sé, porque está cargando una carga probatoria que me complicaba. Como me confirman estas cosas, ahí me llaman la atención. Claro. Que hay una caravana y un tour como íbamos nosotros uruguayana a comprar garoto. ¿Hay tipos que vienen a parir a la Argentina? ¿Se sabe? Mirá, la realidad es, conozco el tema pero sí puedo reconocer que hay un derecho constitucional que es la salud en la Argentina es pública y para cada persona que esté en territorio nacional va a tener la salud pública. Puede no gustarnos siquiera alguno. Claro, pero hay derechos consagrados en la constitución que me parece que no son discutibles a esta altura de la vida. Para nosotros y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en suelo argentino ordenamos, decretamos y establecemos esta condición que parece que a algunos nos gusta. Después vamos a hacer lo nuestro en España cuando nos entregan a volver a nuestros hijos de España y de Italia vamos a ver qué hacemos. Escúchame, te pregunto porque hice muy interesante un grupo de gasistas Plomero, etcétera que está tratando de formar una cooperativa dame el link Seba porque te piden directamente para comunicarse con ustedes. Dale, perfecto. www.sebamastropaolo.com.ar Ahí nosotros lo que hacemos es devolvemos todas las preguntas porque es por WhatsApp es muy simple tenemos un vínculo directo tenemos un grupo de profesionales que me acompañan en el consejo que me acompañó durante la gestión de ANSES así que contadores abogados personas que son muy profesionales en el tema y estamos trabajando para devolver esto a la gente la verdad que hay mucha duda en muchos de los beneficios en muchos de los programas y muchas veces bajarlo al llano con palabras simples y explicándolo resuelve un montón de inquietudes así que es un poco la función que estamos generando hoy en día con este bueno, obviamente con esta participación también con ustedes Negrito Seba, gracias Negrito no sé si una corrección me dice pero dice habitar claro, hablaba de 20 años 20 años de residencia y 10 años de un año habita un año y todo 20, habitar 20, alcanza para habitar 20 ay Dios malas un parlante Che, Seba ahí te van a escribir este grupo muchas gracias inclusive le volvemos a repetir a la gente estamos contando cómo son las reglas no es que estamos armando reglas nuevas sumo algo más porque todos los mensajitos que fueron mandados ya se los enviamos a Seba la metodología que utilizamos así que queda el número registrado queda el mensaje así que todo para Seba devolvemos todo en estos días que se queden tranquilos los oyentes pasen el audio lo digo todos los días no tengo manera no de malo no te paso el audio no de malo no paso audio mala zoom barlande gracias Seba abrazo abrazo